Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de dibujo y pintura digitales MyPaint En el tutorial de hoy vamos a pintar una acuarela también pero de un modo más moderno y más desenfadado En este caso, como quiero pintar de una manera rápida pues iré explicando las cosas que hago y ampliaremos algunas de las funcionalidades de MyPaint que no hemos explicado Bien, como sabéis, para ahorrar espacio y tener más espacio al lienzo puedo darle aquí y entonces se me queda en el modo de pantalla completa Entonces cuando lo tenemos en este modo, que tenemos aquí los menús podemos darle al tabulador que el tabulador es esa tecla que hay a la izquierda de los teclados que lleva como dos flechas en sentidos opuestos y en el momento que le damos al tabulador veis que desaparece todo No os preocupéis en absoluto, ¿por qué? Porque cuando yo llevo el ratón o llevo el lápiz a la parte superior o a la parte derecha me aparecen las ventanas que tenía abiertas Nada más tengo que separar el lápiz de la pantalla para que estas dos ventanas que se me ha abierto se cierren, lo cual me permite tener toda la hoja en blanco y mayor comodidad a la hora de dibujar o de pintar, bien, vamos a darle un poco de... Perfecto Otra cosa que notaréis es que aquí vamos a... he abierto una capa, es la... el dibujo original que me ha servido para después hacer el boceto a lápiz y entonces he abierto tres capas una para el cielo, otra para el mar y otra para las barcas ¿Por qué? No quiero que se me mezclen los tres elementos y entonces en principio voy a hacer el cielo de una manera muy desenfadada que aunque se me metan y parece que tapen las barcas no pasará nada porque después en la capa de barcas lo cubriré Bien, vamos a empezar por el cielo abrimos la rueda de colores elegimos un color que vamos a hacer en el cielo será un azul, un poco grisáceo y vamos a hacerlo con... un... ¿Veis? No... no llevo demasiado cuidado quito esto aquí le doy esto de aquí para entonarlo como voy a trabajar especialmente con tonos ocres le voy a dar un tono ocre un tono ocre o siena al cielo y como veis le pongo diversos colores sin preocuparme demasiado de como quedan ahora valiéndome de esta herramienta lo que voy a hacer va a ser darle un poco de... de calidad acuosa al cielo ¿Veis? ¿Veis? No me preocupo demasiado como queda vamos en algún punto a quitarle un poco para que simule nubes vale, yo diría que ya está bien ya dejaría al cielo así me voy a la capa de mar y ahora vamos a hacer el mar el mar pues volvemos otra vez con herramienta grande ¿Veis? Voy dándole al mar sin preocuparme demasiado cuidado de como queda vuelvo a darle con con el agua esta para darles determinado como acuoso y repaso otra vez con el pincel con la brocha le vuelvo a dar pero sobre todo ya veis que le estoy dando de una manera muy rápida prácticamente estoy trabajando con un solo pincel para darle esa sensación de desenfado y voy cambiando los colores de una manera muy bueno pues ahora vamos a la capa de los barcos lo tenemos aquí y voy a buscar el tono en que lo haré que serán las velas estas no aquí he cogido la que no es eso ahora fijaros que le estoy dando un tono más o menos parecido a todas las velas porque quiero que me quede un tono muy similar en todo el dibujo tono muy armonizado con estos colores como marrones como y además lo hago con un pincel que me da un borde muy 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 recto entonces además no me preocupa no me preocupa que me queden zonas pues por fuera de de las líneas porque precisamente lo que estoy buscando es esta es esta sensación de darle una riqueza cromática y y darle la sensación como de mancha entonces con esta herramienta vamos no con esta perdón vamos a difuminar un poco un poco un poco simplemente para lograr el aspecto de la pintura que se ha corrido con con el agua bien ya está más o menos lo que quería y ahora vamos a hacer los barcos los barcos los barcos lo vamos a hacer aquí también lo vamos a hacer de una manera muy libre sin preocuparnos demasiado respetamos la forma más o menos de que nos de que nos dé la forma y pero de una manera muy libre ya me estáis viendo que y vamos dando riqueza al color no nos no nos paramos en un color solo y siempre buscando la calidad de acuosa de la de la de la acuarela vamos a ver ahora tiramos un poquito hacia atrás para ver el efecto conjunto bien no está mal no está mal entonces como no quiero alargar demasiado el vídeo podríamos insistir ir reforzando unos colores y ir debilitando otros o sea ahora en el mar por ejemplo cogeremos haremos unos reflejos damos aquí estos toques de blanco o borrando la borrando un poco el color en ciertas zonas para hacer el efecto de agua vamos a buscar ahora un color oscuro aquí hay que ir dándole poco a poco no queramos correr demasiado porque en primer lugar pues quizás no sepamos lo suficiente como para correr mucho hoy enriqueceremos los tonos de la de la barca dando un tono más acorde con el tono general de nuestro cuadro y ahora ya vamos a perfilar unas cuantas líneas a ver cogemos aquí cómo va vamos a la capa de barcos que es donde lo hemos hecho y con el pincel este de perfilar bien cogemos un tono casi negro y hacemos todo todos los mástiles de las embarcaciones los mástiles sí que conviene que sean que estén más o menos bien hechos ya veis que el trazo lo estoy haciendo muy libre precisamente para darle una sensación de de cosa tomada en un en un momento bien y entonces que ya lo tenemos podríamos insistir más podríamos ir buscándole más más efectos en las en las barcas un mayor efecto de sombra bien sí ahora ya no he ido al bien vamos a ver sí vamos a hacer vamos ya habéis visto que todo lo he hecho con trazos muy libres muy sueltos muy deprisa sin buscar la precisión porque me interesa el más que nada el tema de que esté una pintura fresca rápida etcétera vamos a ver qué tal me queda sin el lápiz sin ver el lápiz bueno sí perfecto pues entonces lo que vamos a hacer le buscamos el marco y aquí que quede un poquito más yo no lo voy a hacer pero os recomiendo que después siempre firméis vuestras obras y le pongáis la fecha el nombre y la fecha cancelar le voy a poner el fondo aquí capa un momento selector de fondo y entonces aquí buscamos que hay varios fondos posibles buscamos este fondo que nos imita un poco el papel de la acuarela y nos hace el efecto de papel de acuarela veis que como va quedando le damos y ahora sí que guardo bueno ahora lo que voy a hacer va a ser guardar el archivo archivo guardar como busco marina1png png con fondo para que me guarde toda la tal cual reemplazo y ahora voy a abrirlo con jim el jim que es un programa de edición de imágenes abrir marina01 esto ahora es 20.05 esto sí esto es lo de hoy abro tenemos aquí la nuestro nuestra pintura la acuarela entonces lo que voy a hacer que le da mucho resultado es ir perdón aquí abro la herramienta niveles y fijaros en un momento como ha mejorado nuestra nuestra acuarela de un dibujo que era un poco bajo de tonos pues ha quedado como un dibujo con tonos muy vivos ahora para acabar de hacerlo bueno lo que hago es crear una un nuevo dibujo ay perdón un nuevo gráfico lo haré en color blanco cienes avanzadas color de fondo que es blanco perfecto aquí lo tengo entonces me voy a este dibujo y le voy a reescalar miro que esté la cadena unida bien perfecto ya lo hago un poquito que se rame todavía escalamos ahora copio aquí para editar seleccionar seleccionar todo editar copiar me voy aquí editar pegar como capa nueva a ver el fondo como se ve no no se ve el fondo entonces lo tendré que hacer más grande imagen ajustar el lienzo a las capas para que se vea perfecto marco la capa esta y voy a centrarlo en la capa ya está archivo exportar como voy a guardarlo aquí en my paint marina 1 y marina 1 jimp le voy a poner para saber que es el que hemos hecho con jim y exportamos entonces de esta manera al editar posteriormente vuestro dibujo o vuestra pintura con un programa de tratamiento de imágenes tal como el gym o cualquier otro programa puede ser photoshop cualquiera que sea le conseguiréis darle a ese programa a ese a ese dibujo que habéis hecho conseguiréis darle un efecto de mucha mayor vividez y bueno pues aquí está el resultado de nuestro trabajo espero que os haya gustado os agradezco que hayáis visto el tutorial y ojalá os vea o veáis próximos tutoriales hasta pronto